Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí BitGamer Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Y chicos Quiero avisarles O decirles una cosa Antes de que yo Bueno, supa O vean a continuacion Del ultimo canal del sorteo Quiero decirles algo de Contract Wars No? Se que ya hace como una semana O un poquito menos, un poquito mas no me acuerdo Dije que lo iba Dejar y si que dije Muchas cosas, motivos y son Válidos, no? Por lo que espero También lo dejé porque He estado planeando yo con dos amigos Mas Una tipo nueva modalidad O no nueva modalidad de juego Sino que hagamos de cuenta que es Un duelo por equipos Mejorado, no? Pero eso se necesita con anticipacion Y planeacion Y se requiere juntar a gente Para que se pueda concluir con eso, no? Y bueno chicos Es lo que mas o menos quería mencionarles Pero se los voy a explicar un poquito mas Y yo con unos amigos Ya desde hace tiempo Ya como a cosa de un mes Hemos estado dicho y dicho Que vamos a planear hacer algo en Contract Wars Para que sea mas Jugable y sea mas divertido, no? Ya desde hace una semana Lo hemos estado planeando Disculpen por los carros Pero no se ve en mi casa Estaría en otro lugar Esto como se los menciono Hace un mes estamos planeando esto Pero no lo hemos hecho Pero actualmente Desde que yo subí el video De que yo iba a dejar Contract Wars Un dia despues Hemos estado trabajando Planeando Como se iba a hacer el juego Como se iba a planear Como se iba a plantear Lo nuevo que estamos haciendo Como se los dije Es un duelo por equipos Tipo asi No se No les voy a explicar de todo Porque no me hace que venga otro Y no los quiera quitar Y como se los decía Es un duelo por equipos Un poquito modificado por nosotros Obviamente no somos administradores Ni nada Sino que Nosotros nada mas Lo que hacemos es Meternos a un servidor Y planear como se va a hacer Y en que posicion nos vamos a quedar Y en que posicion se va a quedar Cada gente Y asi no Y como se va a plantear La regla del juego Eh bueno Dentro del servidor En donde vamos A estar varias personas jugando Y Y esta nueva planeación de juego No solo es Exclusiva para mi Y para mis amigos No Sino que queremos que también Muchas personas lo den a conocer Con otras personas Y me gustaría mucho eso no No que no solo sea Solo para mi Sino que Vamos a dar cuenta Que otros youtubers Que jueguen contra Wars También lo hagan O sea No sea solo por Jugar Sino que sea también Por diversión Que no sea Llevarnos mal entre nosotros Sé que hay mucho hack Entre nosotros Pero En este caso para mi Son niños ratas Pero que se la puede hacer ¿No? Por eso Lo que quiero hacer chicos Y se los pido De antemano Por favor Es una cosa Una Aprovechando La situación Si tienen ustedes Amigos Que jueguen Contra Wars Y la verdad Les guste No importa Si son malos Si son buenos El punto Es divertirse ¿No? El punto Es eso No es Cabrarse El que se cabree O se enoje Es porque quiere Pero el punto Es venir A divertirse Y no enojarse Con los demás Es como Tampoco voy a hacer Que sea una buena Roleplay Nada de eso Pero pues que Nos llevemos bien Entre todos ¿No? Pero si lo digo Si tienen amigos No importa Si sean buenos O malos Jugando Ya se los explique Digan Háblenles Acerca de nosotros Y de que Bueno Aquellos que estén viendo Este video Por favor Compartan este video Se los digo así En páginas de De Facebook Que se relacionen Con Track Wars Para que así La gente pueda venir Y me pueda apoyar ¿No? Y de hecho Yo quería traer A mi amigo Pero Este Para que les explicara Más detalladamente Pero el problema Aquí es que Como se ha dormido Porque son las 8 y cuarto De la mañana Y él se despierta Como las 11 o 12 Es un pinche flojo Pero Ya que Pues se los digo así Compartan este video Con sus amigos Y también páginas Que ustedes estén Siguiendolas Que se relacionen Con Track Wars Y de paso Que se suscriban Por favor Se los pido Que se suscriban Para que así Me puedan apoyar más Y me de Y me presuren más En concluir Esa nueva mejoración De Juego Si se le puede decir así Para que todos Podamos jugar Y sepan como es ¿No? Y las reglas Se las estamos Todas siguiendo Planteando Como se va a hacer Y todo esto ¿No? Eh Y como se los comentaba Chicos Espero que esta nueva Modeleridad de juego Les vaya a gustar Espero mucho eso Si no No importa En todos modos Con mucha gente Lo haré Con otro tipo de gente Aunque sean pocas Pero el punto Es jugar y divertirse ¿No? Pero si Llegas en avisa A sus amigos Y por favor Me hacen ese gran favor De que se suscriban Y Le comenten a sus amigos También que ellos Me apoyen También Eh Dejando este video Creo que lo voy a Lo voy a subir Así solo No lo voy a poner Junto con el ganador Sorteo Eso van a ser Dos videos aparte Eh Si lo comparten Con sus amigos Si ellos me apoyan Mucho Por si acaso Dejaré Abajo mi página De facebook Y por mensaje Privado Quiero que me Pongan Que me quieren apoyar O no se Cualquier cosa Que me quieran poner Para que me apoyen Y yo si Esté en cierto contacto Con ustedes Creo que voy a estar Si lo quieres Que me quieran apoyar Estaré en cierto contacto Con esos chicos Casi siempre Para que Más o menos Entiendan la modalidad Del juego Para que más o menos Se den la idea De como va a ser el juego Y Así Hagamos Llamadas Para que Si Estemos en constante Contacto Para que Estén más informados De como va a ir De como Se va a relacionar Todo esto Y también Este Para que Me den Sus opiniones De como quieren Que sea así Que reglas Quieren que haya Y todo eso Porque Obvio que las principales Reglas Que debe de haber Es que Si te enfadas Te pedimos Que te salgas Y la otra Que hemos planteado Que no debe haber Hackers 6 hackers Por obligación Todos nos tenemos Que ir de la partida Pero bueno Y para aquellos Que quieran Ser parte De ellos Sino que Esto es Compartido Si se puede decir así ¿No? Si hagamos de cuenta Si Un youtuber Que juegue Contra Wars Como El Johnny O el ITFS Lo quieren hacer Adelante Que lo hagan Nada más Nada más Que vean el video Como se Cuando Obviamente Se concluye el proyecto Como se debe de hacer Y así ¿No? Para que Más o menos Estén orientados A como se debe de hacer Le digo Si Esa nueva Modalidad Que yo estoy planeando Hacer O proyecto Pequeño Quiero que También se da a conocer Con muchas personas Que ustedes también Se lo den a conocer A otras personas De que jueguen Contra Wars Porque como se los digo Para hacer todo esto Se tiene que hacer Con anticipación Y planeación Y otras cosas ¿No? Y no es que Digamos que Si Contra Wars Me haya contactado Y todo eso No Obvio que no Porque tampoco Soy tan importante Pero sino que Siempre lo he querido hacer Con mis amigos Se los digo Siempre lo he querido hacer Pero nunca Lo hemos podido hacer Por el hecho de Tiempo Estamos en la escuela Estamos trabajando Y todo eso ¿No? Pero espero que con eso Más o menos Me haya Me haya quedado Más claro O les haya quedado claro Si me hayan entendido Y se los vuelvo a repetir Chicos Por favor Se los pido Que lo compartan Y comenten Con sus amigos Que jueguen Contra Wars Y también Compartan el video No solo con sus amigos Sino que también Páginas que están Relaciones con Contra Wars Para que así Esas personas Me puedan ayudar Y de favor Se suscriban De paso al canal Si quieren Si no pues El punto es que Me apoyen también Pero bueno chicos Esto es todo De mi parte Solo quería Que explicarles esto Y es un video Ya Bastante largo Pero Esto es todo Lo que les quiero decir Pero bueno Soy BitGamer Y nos vemos En la próxima Ya saben chicos Espero que me apoyen Adiós Adiós Adiós